Desde la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación, FELAFACS, queremos enviarle un saludo muy especial en sus 63 años a Ciespal y los 50 años de la revista Chasqui. Ciespal ha sido un centro de pensamiento donde se ha logrado luchar por la democratización de la comunicación, generar importantes debates transdisciplinares desde la filosofía, la sociología, la antropología y por supuesto desde la comunicación. Y por su lado Chasqui se ha convertido en un referente muy importante donde grandes reflexiones se han convertido en rutas de diálogos, de debates que claramente debemos seguir fortaleciendo. Un feliz aniversario para estos dos grandes proyectos.